Hola amigos de Turritmo.com y les tenemos una entrevista llena de risas porque tenemos a Chente y Drach, un comediante desde Puerto Rico que nos está visitando aquí en La Gran Manzana. Vamos a ver qué tiene para decirnos. Yo tenía una jevita que le decíamos Chenta. Le decíamos Chenta porque se parecía a mí. Pero estaba buena. Chente y Drach, bienvenido a New York. Lo que más me gusta es que a ti te encanta esta ciudad. Me gusta tanto que siempre que vengo, miro los precios, como que estudio el real estate, sueño con mudarme acá. Sí, soy fanático de New York. ¿Te ves viviendo acá en esta ciudad? No sé si viviendo, pero me gustaría estar. Este es el sueño, Cori. Esto no sé si vaya a pasar nunca, pero seis meses aquí, seis meses en PR, sería de verdad un sueño hecho realidad. Bueno, Chente, muchas personas piensan que la fama en las redes sociales es rápida y fácil. Por el contrario, a ti te ha tomado nueve años llegar a donde estás en todo esto de las redes sociales. Qué influyente. Exacto. ¿Qué ha sido lo más difícil y cómo lo ha superado? Guau, lo más difícil. Nunca me habían hecho eso. Yo creo que las expectativas de las personas están bien al garete. Pienso que la gente cree que esto es como hay un glamour. Y yo creo que lo que hay que hacer es bajar la cabeza y trabajar. Y es difícil aceptar esa realidad que no es... Número uno, yo no soy rico. Estoy bastante lejos de estar rico. No tengo carros, sostengo muchos ahorros. No tengo hijos, sostengo muchos ahorros. Y lo que hago es sentarme todos los días, bajar la cabeza y trabajar. Chente, déjame decirte que mis respetos, porque es muy diferente estar frente a una cámara a estar en vivo frente a un público. Y esa interacción es bien... puede ser bien complicada. ¿Qué te parece a ti? Yo pienso que públicos como el de Nueva York es brutal, porque es culturalizado y entienden el concepto de... Ok, aunque esto no es una obra de teatro, esto requiere la disciplina de teatro. Cállate, pero hay otros lugares que la gente va y se sientan ahí y están... ¡Mira, chente! ¡Mira, dices esto! ¡Yo, chente! Con una cerveza... Cállate la boquita y disfruta del show. Yo creo que el reto más grande es calmar a un público que está... Al garete, como tú dices. Bien al garete, eufórico, que a veces están bien contentos de verte, pero la manera en que lo expresan no es la mejor para el espectáculo. Para terminar, vi que estabas hablando de un tema bien delicado, que es lo que ha pasado después del huracán María en Puerto Rico. Hubo una ola de suicidios. Sí. ¿Qué tú crees que pasó ahí? Eh... Mano, a mí me encantaría que exista como una base de datos para nosotros poder saber exactamente cuántas personas... Número uno, la muerte en general es como un número fantasma. Apareció el número 63 bien al principio, bien cercano a la tormenta. Después apareció el número 4.693. Esa incertidumbre de cantidad de muerte es algo que de verdad da vergüenza y muchas de esas muertes, como tú dices, es algo súper triste, son suicidios. Yo creo que en Puerto Rico siempre ha habido un problema de salud mental, creo que es un tema tabú. ¿Y por qué crees que hay este problema mental? Ay, por la palabra loco, ¿sabes? Creo que la palabra loco se utiliza, ofende, se utiliza para humillar. Y a mí no me gusta esa palabra. O sea, yo creo que esto es un issue bien real que hay que tocar y hay que explorar. Y cuando un amigo tuyo, pues, ñeta, ¿sabes? Si alguien está solo y te lo dice, escúchalo. No es que tú vas a hacer la solución ni que lo vas a sanar, pero muchas veces esas cosas están atadas con la soledad. So, yo no tengo ninguna respuesta, yo no me considero un experto, pero sí me gustaría, me gusta hablar de esto, me gustaría que más medios lo cubran. No es algo que clickbait, la famosa palabra clickbait, que a la gente le gusta cliquear, no es algo que a la gente le gusta leer. O sea, me gustaría empujarle más ese tema a la gente. Mucha suerte aquí en New York, tienes tres funciones y te vamos a estar enviando las mejores vibras desde aquí, desde turritmo.com. Y gracias aquí por visitar esta ciudad. Corillo, gracias a ustedes, pasando la segunda entrevista que hacemos, más brutal todavía. Nos vemos en el teatro, taquillas en tiqueterapr.com. ¡Gracias!